¡Les hemos alcanzado! ¡No les hemos hecho daño! ¡No hemos penetrado en su blindaje! ¡El blindaje la ha parado! ¡Ni siquiera les hemos dañado el blindaje! ¡No! ¡Les hemos acertado de pleno! Salid del tanque, este vehículo está acabado ¡Muévete, muévete! 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 ¡Muévete! 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 ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! 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 ¡Suscríbete! ¡Les hemos alcanzado! ¡Les hemos acertado de pleno! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Les hemos dado duro! ¡Uno más como este y acabaremos con ellos! ¡Les hemos dado! ¡Suscríbete! 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 ¡Es hora de ponerse en camino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!